Día 3 del reto para crear el hábito de bendecir. Continuamos el día de hoy con la temática de correr el velo y mirar más allá de lo aparente, de lo que nuestros ojos nos permiten ver, ir más allá, despertar esa visión interna, esa intuición que desarrollamos y que nos permite ver más allá. Yo le digo cambiar los lentes, pero también con los ojos cerrados podemos ver, podemos percibir. Lo único que tenemos que hacer es estar presentes. Cuando me observo conscientemente estoy en el aquí y en el ahora, en lo único que existe. Y puedo experimentar entonces el cielo y la tierra, la paz. Siempre y cuando me dé permisos. Voy a leer otro de los aportes, según sus investigaciones que realizó Pierre Prader-Ban, que nos ayudan a ampliar ese mapa que tenemos de la vida. Según la Escuela de Física de Copenhague, fundada por el físico danés Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica, no existe en el mundo real, objetivo independiente del observador, fuera de nosotros. El físico David Merman lo expresaba de forma humorística cuando decía, sabemos perfectamente que la luna no está ahí cuando nadie la mira. No todos los científicos aceptan esta interpretación del mundo, pero lo cierto es que está lo bastante extendida para merecer que le concedamos cierta consideración. Dado que todo lo que vemos está filtrado e interpretado por nuestra conciencia, puede existir de verdad el mundo fuera de nuestra percepción de las cosas. Quizá la intuición más importante que podamos tener sobre nuestra percepción del mundo es que todo es conciencia. Nosotros creamos nuestra realidad por la percepción que tenemos de la misma. ¿Cómo nos lo mostró la joven agredida en la oscuridad del Central Park de Nueva York? ¿Lo recuerdas? Videntes, poetas y místicos de todos los tiempos y de todos los lugares sostienen que existe una belleza omnipresente y oculta a los ojos materiales. A medida que aprendamos a bendecir, a pesar de las apariencias, nos iremos haciendo lentamente conscientes de esa otra realidad porque vemos con nuestros pensamientos antes de ver con nuestros ojos. Bendecir es una forma de abrirse a la vida. Bendiciendo nuestras jornadas desde que nos levantamos, nos abrimos a recibir exactamente lo que necesitamos y que será traído a nuestra vida por la ley de atracción que atrae a nosotros exactamente lo que necesitamos para progresar en ese momento, en ese instante concreto de nuestra existencia. Con esta lectura podemos ir comprendiendo el lenguaje que hemos venido manejando con respecto a lo que es la palabra apariencia, a lo que es la palabra crear y a lo que se habla de sueño, de lo real, de lo verdadero y lo que es el sueño. Yo digo y comparto lo que les voy a expresar. Vivimos en un mundo de ilusiones y así elijo creerlo respetando sus creencias. Ya que cada día, desde que abrimos los ojos, estamos creando nuestra vida, ya sea desde pensamientos positivos o desde pensamientos negativos. Todos nos hacemos conscientes de cuáles son los predominantes en el transcurso del día. Y así, con miedos, con alegrías, con sueños e ilusiones, vamos creando la vida que queremos o que creemos que merecemos. Todo va a depender de nuestro sistema de creencias. Cuando digo que vivimos en un sueño de ilusión, estoy diciendo que todo es energía y que de alguna manera lo que yo deseo y otras personas pueden estar deseando están creando el sueño que es la vida. Y que si yo hago unos pequeños ajustes en cuanto a mi manera de percibirla, y me hago consciente de ello, de que yo puedo aportar lo que deseo para mi vida, entonces estoy participando en co-crear lo que quiero para mí, para mi vida. Y allí entran todas esas, vamos a decir, corrientes que nos invitan a visualizar lo que queremos para materializarlo. Allí entra lo que desde el inconsciente pudieron habernos enseñado nuestros padres o nuestros familiares, algunos con sus formaciones desde su cultura de vida, desde su entorno, que desde su sabiduría universal, innata, te han invitado a que sueñes con lo que quieres para verlo materializado. Que no hace falta ser muy estudioso para saberlo. y eso forma parte de esa sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros familiares, ahí dar gracias. Porque de alguna manera formaron parte para que el día de hoy yo haya logrado o alcanzado alguna meta en este mundo de ilusiones. que no lo digo yo, pero que se dice que vivimos en un mundo que se sueña, que se sueña cada día. Y cuando nosotros estamos en oración, creyendo por medio de la fe que vamos a lograr el cambio del mundo, y que vivimos una pesadilla y que podemos cambiarlo, es liberador saber que podemos aportar un granito de arena para cambiarlo todo. Porque el mundo se mueve en la energía. Es que todo es energía. Todo. Pero vamos a ver hacia donde nuestra visión no nos permita. Y si nos damos permiso de ampliarla, pues empezamos a comprender el gran poder interior que tenemos. Que el poder no está afuera, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Y que cada día elijo vivir el cielo en la tierra. Y no es esperar que pasen generaciones o esperar que se materialice aquí el nuevo cielo. Es que yo puedo accesar a mi padre para que mi padre, porque soy hecha a su imagen y semejanza. Soy creada tal como él lo deseó. Soy una célula del padre. Desde que empecé a respirar ese aliento de vida que él me da para manifestarme aquí en este plano de las formas en este mundo donde vivimos todos sabiendo y reconociendo que soy un ser espiritual manifestándome aquí. Qué bonita historia para esta señora que era agnóstica y sentir no desde lo religioso sino desde lo espiritual. qué maravilla toda esa lectura que desde que la empecé a leer es un testimonio es un testimonio de que Dios existe de que en su infinito amor cuando queremos y nos damos permiso lo experimentamos no como una entidad lejana a nosotros inalcanzable porque nos han hecho creer que no somos puros que somos pecadores que tenemos que llevar la cruz a cuesta allí siéntete culpable cuando nos dan esa luz para expandir la mente y comprender que él habita en cada uno de nosotros y que más allá de eso nos experimentamos acá en el plano de la forma y tenemos unas funciones y que a veces podemos tener comportamientos positivos como negativos y que más allá de eso yo no dejo de ser un hijo de Dios que está actuando de una forma desde la óptica de algunas personas buenas o malas ahí es donde yo digo que lo bueno y lo malo es relativo va a depender de la interpretación que yo le dé la física cuántica ha venido a revolucionar los conceptos y a la vez a regalarnos esa maravillosa posibilidad de mirar que yo soy co-creador de lo que quiero en mi vida y que solamente hace falta que yo lo elija y que no estoy sola en el sueño en la pesadilla que puedo estar mirando en la realidad que puedo estar viviendo en esta pesadilla pandemia que estamos todos viendo ese espejo que se nos presenta desde el inconsciente colectivo desde la escasez o la abundancia desde la libertad o la represión desde cualquier punto de vista donde te coloques de la realidad ilusoria que estás mirando eres tú el que estás llamado a hacer los cambios internos que van a favorecer a toda la humanidad a todos tus hermanos dormidos estás despertando estás corriendo el velo y quien te está guiando ese ser a quien tú le tienes fe llámese Dios ángeles arcángeles divinidad universo yo superior poder superior lo importante es que sabes que existe un poder que está por encima de ti humanamente pero que en el fondo de ti tú formas parte de ese ser entonces reconocete hijo santo de Dios reclama ese instante santo en tu vida donde te reconoces y así podrás transitar asistido por todas esas circunstancias problemas desde los micros hasta los macros cuando digo los micros me estoy yendo al hogar al trabajo cuando vamos ampliando más podemos hablar del estado del país de las fronteras ahorita nos encontramos en una circunstancia que pareciera no tener salida pero es la fe es la fe la que mueve las montañas y estamos en un momento importante de nuestra vida y si estamos aquí y nos elegimos tú te eliges me elijo para estar aquí elijo estar aquí estoy aquí porque quiero estar ser parte del testimonio de amor más grande de la humanidad ser parte del plan divino de Dios eso es una bendición un abrazo y feliz día un abrazo y feliz día